Bienvenido Me como Lion Si, como Lion Ok, solo un minuto No, no problem Voy a seducir la gente, ok Kiss, 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 kiss La voy a seducir, esperen Miren como la pongo nerviosa chico Miren como la pongo nerviosa Quiero que me esperes un minuto Y vendré a presentarte el le... Asad, si No, no You, you, you good Doha? Me very good today Oh, damn Good Speak English, ok No, speak español Habla español Ok, hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Quién te gusta? Pasta Pasta No, no No te dije qué comida te gusta ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Pasta No, pasta no ¿Qué persona te gusta? Ah Mi hermano Esta sí no me la esperaba, mi gente Ok, no Alright Ok Uno para el mismo Ok La gente Tap 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 Ok 84 pretel worst ¿Qué te gusta? Luisito comunica. ¿Cómo es la herstorya? Bienvenidos todos Lo voy a extraer, gente. Ustedes hagan el trabajo, ¿ok? Lo voy a extraer. ¿Qué, qué, qué, Canchina? ¿Canchina? Look, Canchina. Look, look, look. Canchina. Come, come, Canchina. Kiss me, kiss me, Canchina. Me. No. My baby. Come, please. No. Why? Es, uh... Canchina con Canchina. No, no, no. Why no? No. Dormiero, dormiero, dormiero. Ok. Hey, este, a hablar seriamente. Look, look, listen, listen. Distra, distra. Hablemos de algo serio. Let's talk about something serious. Ok. What distra... Si, la distracción, loco. Su madre nos distrayeron a nosotros, guad. Si, vamos a hablar de las groserías. No quiero que vuelvas a repetir ese insulto que te enseñé porque tú me dijiste. I don't want you to repeat that insult that I taught you because... English this. Ok. 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 What? Sorry. ok 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 1 punishment caneta 2 1 just 1 ok no sign yes no snipe to game ok no bad no bad ok qué pasa causar no pasa ca... yee 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 pierre dice ok voy a perder voy a perder por qué pierdo por qué voy a perder 1 ya me ha tenido ni te vi snipe 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 norway plastil o plastil y a la de aladine a la de aladine ya vea es la es la que es la de apuesta y es que pero amigo dije que pierda No, tu game, tu game Yo te digo, no sabe pebe Tu game, canita Canitito Mi canitito, ok Eh, eh, Dudu My friend, Gerson Isat Why? Eh, no girlfriend What, me, what? Rahma? No, no, canita No, no, hey, hey, what moment, please Friend, Gerson and Rahma Why, no No, my sister, no Is good person, Gerson No, 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 no Ante hata al-huluk, antasaya Why Ok, no, pero nadie quiere para Gerson Gerson, amigo, que sala Pobrecito, mi loco No puede ser imposible, amigo Ok Ah, me 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 for you, yes No Me No No les digo, gente Me and you, Maris No Ves huevo, no te digo, amigo No te digo que es orgullo O sea, solo lo dijo Porque estaba a la fresita, men Lo dijo porque estaba a la fresita, men Lo dijo porque estaba a la fresita No No 18,000 25,000 Este este Janie Canita 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 Married Oh Good Good Canita 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 Good Tira Nanana oh 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 vier other there oh all 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 oh um oh Mi foto, Gerson, oh, thank you, gracias. Yanni, my love, thank you, princess. Yeah, yeah, one, one, come. Ok, ok, no problem, no problem. One, please, me, Chukran, my people. Yeah, thank you. Muchas gracias, Yanni, mi amor, thank you, mi reina, mi vida, mi sol, mi luna, lo que más amo en esta vida. Bueno, Rayito Cruz, gracias, Yanni, Chukran, Lazor, thank you, Lazor, Flora, Alexander, Carlitos Pérez, El Condorito, Génesis, Ignacio. Gente, este, el puesto 4 ya va a llegar a los, a los mil seguidores, le falta solo 20. Me ayudarían a llegar a los, a los 10 mil, gente. Gracias, chicos. Eh, Yanni, eh, call me, please, call me, ah, Instagram, come. What, what Instagram? And, Jenny. Ok, one, one, ok, Dudu, Doha? No. Ok, no problem. Es que esta loca, me saca más, lo huevo, tabra que miércoles va a hacerlo, joder, ayer. No. Echna, hassa, bech nucho comu, jama'y, hassa, bech nucho comu, guys, okey? Guys, hassa, bech nucho comu, guys, täكبيz, 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 ma'abagadna. TACبيz, ma'abagadna. Baila halikum, guys, täكبيz, ma'abagadna. Ya no. Amor es un mes. ¿Hanahar? ¿Dónde se puede usar el mes? ¡No vas aiar el mes! ¡No vas aiar el mes de las personas! Yo no soy sedioso. No tengo sed. Que lean todos los besos quien quieran. La verdad. Yo no nació para amar Nadie dice para mí ¿Udó? Udón Yo no goto a sleep Udón Gracias Te quiso Voy a dormir ya un ratito, gente A la mierda, es cinco horas Go party Ok, ok, go party, go party Udón viene y se va Udón viene solo cuando hay batallas fuertes No, gente, Udón se ha parado bien duro el día de hoy Muy duro Yo no nací para amar Nadie nació para mí ¡Ey, Doha! ¿Qué? ¿Dóha? 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 ¿Qué look, Fong? Mi amigo ¿Y tu amigo? ¿Y tu amigo es hermosa? Mi amigo es ¿Túfol? ¿Túfló? 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 Top 1, Ewan! Top 1, Ewan! Oh my god! Canita! Canita, mi top 1, Ewan! Canita! Me top 1, Ewan! One Punishment Listen, listen to me, I go, I go to sleep, listen to me! Oh my god, thank you! One Punishment One Punishment My name in this profile Test profile Test profile, my name No, no, no Respect my point You don't respect my point Me, I give you, I give you a lion Me, I give you a lion You don't respect my point, okay? Me, I give you a lion No, no, no No, no, okay Respect my point Okay, okay Okay, okay Okay, okay I do not respect my point I do not respect my point Oh, no Yes! Okay, okay Okay, okay Okay, okay Mm carbohydrates Okay, okay Look See you Say look Lizzie, buen, mi, mi, yes ¿Qué? Nadie dice Me metieron a la ducha con 200k Ok, a la P ahorita le voy a meter a la ducha No se preocupe, voy a vengarlo, no se preocupe Me respeto tu punto Ok Me cumplí Punishment Ok Ok, you, kiss me No, Canita What's this? Me bad boy Si, bad boy Yes, bad boy, bad boy, yes Kiss me Yeah, Canita, yeah, Canita, no, no Ramadan, Islam, no Ok, no problem No, 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 no Nadie dice Total, hubo, hubo, no hubo emboscada Para sacar las, lo metemos a la ducha de la P, gente, por malcriado Eh, Luke, Luke, listen, listen Canita No, kiss, ok Ok, ok, sorry Ok, no, kiss Ok, ok, promise Promise Yeah, después So what do you say? Yeah, come to the night Yes Well, nita No, 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 no. Solo soy un simple amigo Leza, leza, leza ¿Usted sabe la verdad? ¿Antaقولú dáimán ¿En mí me juredú ¿Sabes la verdad entre nosotros? Ok Gente rejena gente Gracias gente ahorita vamos a ir a vengar a Lape no se preocupen Le voy a decir a Doha que me ayude Me va a ayudar, me va a ayudar para... Para vengar a... Lo voy a meter en la ducha El sapo de Lape La hacemos o no la hacemos Ya noveleros, dejen de estar llorando Es obvio no Es obvio gente Ya saben, ya para que ya me expuso Para que voy a seguir negándolo Un secreto para nosotros Porque allá no puede... Nadie se puede enterar de eso, ok Protejamos a Doha Allá le están metiendo mucho hate Amigo, demasiado hate le están metiendo Todos, todos, todos Ella está sacrificando muchas cosas A hacer like conmigo A veces quiere alejarse de mí Para que ya no sigan metiéndole hate Pero no puede Yo le dije El amor que nos tenemos es más fuerte que... Que los comentarios malos Pero bueno Es cuestión de estar uno para el otro, no? Siempre apoyándonos Sin importar lo que las demás personas digan A pesar de que... De que muchos estén en contra de nuestra Hay miles de personas que no nos quieren ver juntos Miles, miles, miles Esa es la vida, no? Es normal Recién tengo 22 años Y creo que es normal enamorarse Sentir sentimientos por la otra persona Oh, normal Gracias One punishment Yes, my lord No, lord Ok, no problema Chicos, ¿a cuánto punto creen que lleguemos el 4 de abril? Que es literal en dos días ¿A cuántos? Este es un secreto entre nosotros, ok? Secreto, secreto Secreto Y las... Y los árabes que hablan español Es secreto que queda entre nosotros Ella me mandó esas palabras Porque no lo dijo por traductor Porque su gente se enteraba Un secreto, chico 300 millones A ver, sapo O tú, ¿quién en su sano juicio va a dar 3 millones de dólares? Este es sapo Bloquéemelo, bloqueemelo Este es sapo de acá Yusuf 300 millones Sapo El E1 El E1 El E1 El E1 El E1 Claro Al MVP le voy a dar 50 mil dólares One punishment Mi luz Mi luz Mi nuestro One punishment Siempre pierdo Y soy un perdedor Voy a hacer lo mismo de ella Va a funcionar One punch Me tune Top 1 in... ...Pero Me cagó Pe... One Leon León Give me Give me my Leon My Leon My Leon My Leon My Leon Me give you Leon My Leon Give me my... Two options No, give me my Leon Two options Do her Ok Easy Easy Jejeje No, no... Venganza, venganza Espaditas en el chat Y nos preparamos para la guerra Le digo a Doha que me ayude ¡Dudú! ¡Sí! ¡Bien! ¡Dialla! ¡Dos punishmentos! ¡Uno león, vengan! ¡No león, vengan! Te comas un zumbio en feo ¡Oh, no! ¡No león, vengan! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Ah! Te comas un zumbio en feo ¡Ya paró y habla bien! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Agoed! ¡Good! ¡Yala! ¡Tú punishmentos! ¡What?! ¡Tú punishmentos! ¡No punishmentos! ¡No te acuerdas! ¡No, tú te acuerdas! ¡Muy small! ¡Una momento! ¡Una momento! ¡Muy small! ¡Muy time! ¡Ah! ¡Muy time! en todas partes que te abro que te abro que te abro y yo le voy que te abro ¿Por qué estás triste? Me metieron a la ducha. Me metieron a la ducha. ¿Quién? Ven, ven, ven. Habla... Ok, lo invito, espérense. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me metieron a la ducha, mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?